Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera la resolución a favor de las automovilistas que desean verificar sus coches en base a las emisiones y no hacia el modelo vehicular, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, instruyó al consejero jurídico de la capital, José Ramón Amieva, a presentar las modificaciones al criterio de verificación para que los automovilistas no tengan que tramitar un amparo al momento de verificar. Este criterio se sujete únicamente a las emisiones del vehículo y no al modelo. El consejero jurídico de la capital del país dijo que en esta semana se publicará en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones al programa ambiental de la megalópolis y ahora, si su vehículo no contamina, podrán acceder a los hologramas 1 y 0. Esta modificación se dirigirá a que cuando las personas vayan con su vehículo automotor a someterlos a verificación, se tomará exclusivamente como criterio para el otorgamiento del holograma 0, 1 y 2, la emisión de contaminantes, es decir, el índice de emisión de contaminantes que tengan y ya no el modelo del vehículo automotor. Aquí la situación es que era a través de la interposición de un juicio de amparo y lo que el jefe de gobierno propuso a la Comisión Ambiental de la megalópolis es que ya no fuera necesario la interposición de un juicio de amparo, sino que fue una medida administrativa general. También el funcionario de la capital señaló que para evitar abrir las ventanas a los actos de corrupción en la capital del país para verificar los vehículos, se tienen programados operativos de monitoreo en los verificentros de la capital a fin de combatir de manera frontal la corrupción. Todo el tema de combate a la corrupción y transparencia de alguien se devolvió un instruido que se dé un ataque frontal. Recordará usted que hace como tres meses, a través de esta figura de usuario simulado, se hicieron operativos a través de funcionarios de la Contraloría General, de policías, de investigación de la Procuraduría, y bueno, pues ellos acudieron como cualquier usuario, detectaron algunas irregularidades por algunos empleados de los verificentros, y algunos de ellos incluso ingresaron al reclusorio. En ese sentido, a partir de las modificaciones avaladas por la Suprema Corte, quienes tengan un vehículo entre 9 y 15 años de antigüedad y su vehículo no contamine, podrá circular todos los días en el Distrito Federal. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MBM Televisión.